¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Minipalaki, estoy en un nuevo vídeo y como veis estoy en mis parceras, en mi ciudad y os tengo que decir antes de que veáis el gameplay, os tengo que decir que mi casa está totalmente casi construida bueno, totalmente, ¿vale? Esto es todo, ¿vale? Este es... os voy a enseñar, por cierto, mi casita he hecho una foto sin querer, pero bueno, vamos a poner aquí esto, ¿vale? Os voy a enseñar, ¿vale? Esta es mi casita, ya sabéis, la típica, ¿no? Bueno, aquí está una cosa que ha hecho un admin, que es como que un sitio donde los gatos se van a comer aquí está, pues, mi invernadero, que para ir a mi invernadero hay que ir aquí, ¿veis? Os metéis por aquí, clicáis aquí y os directamente, bueno, directamente me teletransporta pero bueno, también os quería enseñar algo muy, muy, muy bueno que me han hecho unos suscriptores y aquí está, aquí está, una estatua gigante de mí está, que te cagas, o sea, la hizo Nata y Gracia pero bueno, aquí tenéis el nombre completo, ¿vale? Aquí, Nata Demon Splice y Gracia ya está, es que no pone los números que salía pero bueno, aquí veis una estatua de ella, de Catalina bueno, Cata Demon Splice, yo le digo Catalina a mí mismo y aquí la mía, está muy chula, o sea, chulísima o sea, es flipante esto, yo me puse a, bueno, yo estaba quieto y ellos de mientras, pues, miraban y hacían esto, o sea, esto es una obra maestra aquí está mi amiga Alina y os tengo que decir, bueno, es que no quiero mandar saludos a todo el mundo bueno, no decir nombres os envío un saludo a todas las personas con las que he hablado y con las que he estado en este servidor pero no voy a decir sus nombres porque algunos se me olvidarán y se me echarán encima bien, pero sí voy a decir el nombre de Dot Admin, ¿vale? el administrador que me hizo esta ciudad un gran saludo para ti Botter y otro saludo para Sakai que es muy buena gente le dije, bueno, me dijo que le saludara y aquí está, ¿no? o sea, te he saludado en este vídeo que, bueno, un saludo muy, muy grande para los dos para Sakai y para Botter y dentro gameplay ¿Qué pasa, chavales? Soy Minipalaki, estoy en un nuevo vídeo y como veis, estoy en un nuevo episodio bueno, en otro vídeo en el servidor de EterniaCraft estoy en un modo de juego llamado Mob Arena y se trata, pues, de matar enemigos, ¿no? de ahí ya su nombre de Mob Arena pues bien, he intentado grabar antes pero el puto lag, pues, no me ha dejado grabar bien entonces, pues, incluso me ha echado del servidor así que, bueno, ya no hay tanto lag así que hay que esperar a que la gente se meta a que la gente se meta que no se focalizar y ya, liarnos al ataque vamos, vamos, vamos tres, dos, uno elige, elige y vamos perfecto vale vamos a pelear contra estos enemigos vale vale, vale ya están aquí queriendo matarme vale, vamos a ahí, perfecto el volumen bajado que se me escuchaba ahí el tímpano ya ahí vibrar vale ¿cuántos somos? somos uno, dos wow, joder vale, somos tres somos tres pues creo que nos van a dar por culo bueno vamos a morir muy pronto pero bueno hay que intentar durar lo máximo posible el problema que son pues ya veis zombies pequeños no son muy rápidos porque si no ya serían más complicados de lo normal pero bueno uno dice que me gusta la pizza madre mía vale, están aquí estos dando por saco pues vamos a matarlo vale matamos a este también este no le gusta el agua pues vamos a hacer que que sufra bueno ya vamos a quitar el sufrimiento vale, 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 vale ronda cinco esto va creo que va por rondas si no mal me equivoco porque ahora sale un cinco después sale un seis así que supongo que son rondas vale, 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 vale vale, madre mía me estoy fundiendo aquí el click vale vale ese no ese no sabe para dónde ir porque somos tantos que el que no sabe ni para dónde ir vale, vale, vale madre mía madre mía somos son demasiados enemigos ya bueno, no pasa nada es la ronda cinco no, ronda siete es que esto va por según cuantos mates van apareciendo más vale, vale, vale perfecto tengo que decir dejar de decir perdón vale porque en el vídeo cuando hice con Alina también no paraba de decir vale entonces me frustro un poco porque digo ostras no me gusta pero bueno vamos a acabar con estos arañas es que estaba ahí vale estas arañas y siguiente ronda supongo vale, vale, vale vale, vale ahí perfecto 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 pues aquí un montón de peña acumulada no pasa nada están muertos ya a ver este va a su casa perfecto diez el jefe vale el jefe antes me ha petado me ha petado y me ha envenenado entonces necesitaba un toque y ya o sea necesitaba un toque y ya estaba muerto lo bueno que bueno que que ese toque me lo ha dado alguien y me ha matado y he estado esperando tres horas porque la gente es muy buena aquí y no muere vale, vale hay que matar a la bruja pero es que yo no tengo huevos a matarla porque vamos yo muchos huevos no tengo vale, me golpea nos piramos de aquí la bruja es que hay que matar a la bruja ya vale, vale, vale vale tú tú que haces aquí vale vamos a matar a esto me echa para atrás bukake, 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 bukake vale ostras ostras, ostras, ostras hay que matar al jefe ya o sea hay que matar a esta bruja de una maldita ve vale le he dado dos golpes pues ahora vamos a matar a estos que me están incordiando el camino cada vez que se pongan en mi camino pues van a sufrir mi ataque o sea vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos perfecto hay que matar al boss que creo que soy el único que queda ah no están aquí hay más matemos a estos no como me tire me han venenado oh dios ya está ya está ya estoy muerto pues ya estoy muerto chavales bueno si me escapo bien no, 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 no es que no no, no ya estoy muerto o sea ya, ya está ya está ya está ya está ya estoy muerto cada vez que vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos me voy a alejar de aquí porque es que puh vale uff no no voy a morir voy a morir voy a morir voy a morir vale nada, 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 nada un enanito de estos que está aquí para incordiar que, 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 que le ha pasado que le ha pasado por qué, por qué, por qué por qué a ver, a ver, a ver, a ver esto uff ya está, ya está o sea estoy muerto ya curación si me veo esto sobrevivo vale, 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 vale uff bueno, mucho no me está curando dejad de incordiar ya madre mía o sea estoy aquí morir ya de una maldita madre mía o sea y el boss está allí todavía es que ese es el problema es que está aquí el jefe ostras ostras, ostras, ostras está aquí el jefe y hay que matarlo ya hay que matarlo ya voy a hacerle aquí el lío del almendruco giramos giramos, giramos es que es demasiado tío son demasiados vale, estamos en la ronda 22 y los tíos me están petando aquí a golpes pero mirad o sea y eso que tengo una espada de o sea tengo una armadura de diamante menos mal si no madre mía esto que es joder o sea esto no es normal esto no es normal o sea que es esto tío es que soy el único aquí ya o qué madre 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 mía chaval madre mía madre mía chaval madre mía me están fundiendo aquí a ese es el problema que no hemos acabado con el jefe ya uff soy el único que queda o me lo parece a mí no, no soy el único vale vale la han matado la han matado creo que la han matado a la jefa bueno al boss no, no está aquí vale dejadme de vetarme el culito por favor dejadme el culito que quiero que sea virgen vale 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 le he golpeado eso es lo importante que le golpee vale 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 uff muy difícil es muy difícil pero a ver a ver una pregunta ¿cuánta vida tiene esta mujercita vieja asquerosa? es que estamos ya en la ronda esto ya es demasiado esto ya es demasiado esto ya esto ya se pasa estos me están tocando la moral porque son desde lejos y tocan mucho la moral vale quedamos dos quedamos dos creo que Alina ha sufrido la cólera de de estas bestias porque es que madre mía mires donde mires hay bichos vale 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 hay que ir a por la bruja esta porque es la que está enviando todo a este ejército así que vamos a ir a por esta pero es que me petan el culo es que me lo petan vamos a ir a por primero hay que ir a alejarse vale primero hay que irse de aquí venga y me envenena y me envenena me cago en su puta madre me cago en su puta madre me cago en su puta madre dejadme ya joder madre mía tío que pesaos que pesaos muerto estoy muerto estoy muerto no me voy a regenerar si ya está en del malo que faltaba ya sabes voy a hacer una cosa voy a hacer esto no puede ser no puede ser iba a tirar el cubo de la baile a ver que está pasando a ver explosiones ya cuide cuide en serio madre mía o sea esto ya es esto ya es una ida de olla tío mire pero fijaros pero pero madre mía tío colega esto que esto ya es una ida de olla que te cagas o sea ya es que me faltan muy pocos toques macho esto ya me están petando el culo o sea estoy aquí a base de 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 dios 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 pero tú estás esto no es normal dios 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 mío pero pero macho lo habéis visto lo habéis visto madre madre mía dios 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 madre madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía madre madre mía ay pues nada chavales esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo aquí me despido al lado de Alina que que es casualidad que está aquí Alina y bueno chavales esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo si queréis más mod arena ya sabéis os lo decís en los comentarios y si nada más que decir así ya sabéis que ahora el reto de los 15 bueno 10 likes es a 15 likes pero si veo que llegamos en estos vídeos a 20 likes o más pues voy a poner el desafío a 20 likes así que nada chavales sin nada más que decir espero que os haya gustado el vídeo si le dais un like o lo compartís ya sabéis que si lo compartís me ayuda muchísimo a crecer y sin nada más que decir ah bueno sí suscríbete si no lo estás y hasta la próxima chavales SHIP